Para aquellos que de repente no me van a creer que estoy en este momento en la cuenta de Jor, mi loco Y así lo encontré con este Offee, bro Con este ninja negro, muy insano Tiene la UMP evolutiva al máximo ¡Miren lo que tiene, bro! ¡El lobo alfa, hermano! ¡Loco! En ninguna cuenta yo he encontrado este skin hasta el día de hoy, bro ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Hola, gatito Hola, hermoso, pizoso, mi vida Ay, ay, me lo voy a llevar Antes de comenzar, un loco con la imagen de un plátano fachero Me ha dejado un comentario que dice así Tyson, te veo desde hace poquito, pero siempre me sacas una sonrisa Un saludo para los nuevos suscriptores que van llegando al canal Recuerden que Tyson tiene la comunidad más insana Siento que arranco la carretera Voy enterrado por la costera Ahora sí, mis locos, vamos a lo que vinimos Y es que en el último video que subí Infiltrándome en cuenta de youtubers Muchos me dijeron que ingrese por primera vez A la cuenta De George El macho Un youtuber con casi 3 millones de suscriptores Que algún día fue expulsado del programa de influencers Pero que al parecer Ya volvió A ingresar No Así que el día de hoy Miremos en exclusiva por primera vez Todo lo que contiene su cuenta de este youtuber Pero si llegamos a los 10.000 likes Vamos a continuar Con esta Gran serie Así que mi loco Prepárate y dime ¿Qué cuenta de otro youtuber te gustaría Que consiga? Ah, ah, deja tu like Ay, ay, deja tu like Ah, ay, deja tu like Ahora sí chicos Ha llegado el momento de comenzar Con la cuenta oficial de George Ya estamos aquí hermanos Y primero quiero decirles Que George El primer video que subió a su canal Fue el 16 de marzo del año 2018 Eso quiere decir Que este crack Es super veterano cracks Casi desde la beta mi loco Y es por eso Que vamos a comenzar rápidamente Con el perfil Para aquellos que de repente No me van a creer Que estoy en este momento En la cuenta de George Mi loco Y así lo encontré Con este offy bro Con este ninja negro Muy insano Tiene la OVP evolutiva al máximo Dinero, dinero, dinero Aprende algo dinero Nivel 73 George 2M Algo que me he dado cuenta Y es que no tiene clan No pertenece a ningún clan Y él No es líder de ningún clan chicos Él tendrá su motivo Mi loco Tiene 13.765 likes Y yo creo que es poco Y su ID loco Tiene solamente 9 dígitos Pero quiero decirles Que luego de investigar Me di cuenta Que George Al inicio de sus videos Tenía otra cuenta Que al parecer No sabemos que pasó Y que de repente En este momento Les voy a dejar Una captura Pero mira mi loco Todo el álbum de medallas Todito Al por completo Vamos a continuar Revisando Un poquito De las estadísticas De George Ya que al parecer Juega mucho En solitario Bro Miren 277 partidas En dúo solamente 7 Y en escuara solamente 2 partidas Loco Un jugador Y un creador Muy solitario Crack Ratio de KD De 338 Tasa de disparos A la cabeza Del 25% Este creador Mi loco Juega al parecer En celular Pero ahora Vamos a ver La lista de deseados De George Amigo En exclusiva Por primera vez Mi loco Vamos a ver Que es lo que le gustaría Tener a este youtuber Miren chicos A la bestia El pantalón Del Sakura dorado El Hip Hop Que no lo tiene bro No tiene el Hip Hop No me lo creo No te lo puedo creer El Sakura No me digas Que no tiene el Sakura Ya estamos descubriendo Algunas cositas Que no tiene La cuenta de George Esto de aquí El pecho del conejo Enigmático Que es muy fachero Y que esperemos Que pronto Llegue a la TAM Y de ahí loco Muchos pases dorados Que algún día Loco Esperemos Que también pueda llegar ¿No? Esta arma del pollo Es muy fachera El polo de la F Que a mi también Me gustaría tenerlo ¿Te gustaría este polo De la F A ti mi bro? Dime en los comentarios Por favor Y miren chicos La Woodpeaker evolutiva Que ya esperemos Que esté pronta A salir también En nuestra región Que está súper bonita Súper fachera Tiene aquí La camisa de Puma Colaboración con Puma Otro pase dorado más Uy loco Mira esto bro Miren este pecho dorado Cracks Mira hermano Muy bonito Muy fachero Tenemos este camellito Y tenemos esto de aquí Que no lo había visto El machete Hoja antigua Mira esta cosa De acá loco Y también Para las chicas Le gustaría tener esto No sabemos el por qué bro Pero a George Le gustaría tener Este traje de mujer Sospechoso Chicos Una noticia muy triste Pues quiero contarles Que a George Lo habían expulsado Del programa de influencers Por no cumplir Con las actividades Pero yo en este momento Al ingresar en su cuenta Me he llevado Con una sorpresa Y es que al parecer He descubierto Y ha regresado A formar parte De los verificados Formar parte De los vendidos Formar parte De los influencers ¿Por qué Tyson? ¿Por qué lo dices amigo? Pues que chicos Vamos a crear un mensaje Si quiero que vean esto Disfruta tu contenido Le acaban de enviar 4 mil diamantes Le han enviado salitas Le han enviado A la famosa evolutiva Que a mí también Me la enviaron Y también le enviaron Todo lo último Mi loco Si chicos Al parecer Está 100% confirmado Que George Mi loco Volvió a formar Parte del programa De influencers Y quiero que tan solo vean ¿Cuántas salas tiene amigo? 5 mil 43 salas Así es hermanos Así que vamos a continuar Rápidamente Vamos a ver el inventario ¿Será que tiene el Sakura? ¿Será que tiene el Hip Hop? ¿Será que tiene todos Los primeros pases? Y en este momento Vamos a descubrirlo La cuenta de un Ex influencer E influencer al día de hoy ¿No? Miren chicos Tiene el criminal Super facherísimo Tiene el Dino Al parecer Tiene todos los criminales Pero Creo que le falta Solamente El criminal Neón Ahora lo vemos Ahora lo vemos Y miren chicos Colaboraciones Ataques de titanes Eso yo no lo tengo Eso yo ni lo tengo Crack La casa de papel McLaren Otro ataque de titanes Más A la bestia ¿Cuántos Dinos tiene? No Locos Miren lo que tiene El lobo Alfa Hermano Loco En ninguna cuenta Yo he encontrado Este skin Hasta el día De hoy Y lobo Alfa Cracks No me lo creo Muy fachero Hermano Que también lo tiene Este es demasiado Exclusivo Esto Es algo Magnífico Tiene 407 Cabezas Loco Para que puedas Intercambiar Todo lo que tu desees Pero ¿Será que tiene El hip hop? ¿Será que tiene Los cosas veteranos? Tiene muchas cositas Eso si bro Una cuenta Muy chetadísima Una cuenta Veterana Mi loco Pero no sabemos Si tiene Los primeros pases No veo La gorra Del steampunk No veo Hasta este momento La gorra Del hip hop Pero si veo Muchas cosas bro ¿Qué es esto de aquí Loco? A ver Tiene muchas incubadoras ¿No? Miren Vamos a ver de acá Otra incubadora más Mira mi loco Super chetada Tenemos de acá ¿Qué es esto bro? Otra más Mira loco Otra más por acá Hermanos Una de las incubadoras Más exclusivas Y pedidas Es esta de aquí Mi bro Miren todo lo que tiene Loco Esta skin Loco Es muy bonita Y muy fachera Vamos a continuar Tristemente Loco Tiene muchas cosas Hasta la cabeza Del pollo Vamos a romper el coco ¿Saben que chance? Muchachos Patealo Bueno cracks Estoy bajando Y bajando Mis locos Y no encontramos El pase del hip hop Encontramos solamente Esta gorrita de aquí Que está muy bonita Pero no No tiene los veteranos Creo que son ya Algunas cosas actuales Algunos eventos Que salieron hace un año Hace dos años Pero no mi loco No tiene ni el pase del hip hop Ni el steampunk Ese día algo cambió Dentro del otso Algo se quebró Así es que hermanos En este momento Vamos a descubrir Si es que tiene El pase del sakura El destructor Tiene el pase gamer Vamos a verlo loco Por favor Dime que si bro Creo que no lo tiene hermano Tiene esto de aquí Que es también Una incubadora muy bonita Los cuernitos dorados De hombre La barbita del viejo Lo tienen destacado Tienen destacado También esas gafas Vamos a bajar Rápidamente loco Y miren Tiene muchas cosas actuales Eso si Todos los pases actuales Los tiene bro Tiene todos los pases actuales Pero pensé que tenía El sakura loco No me digas que no tiene El sakura bro Por favor Vamos a ver Que más es eso de aquí Loco a la bestia Miren este traje de aquí Muy bonito Tiene muchas bufandas Y aquí encontré Un pase veterano Que es el pase de pantera Loco Pase supremo De panteras amigo Tenemos el pase Del jockey Que también lo tiene bro Otro pase veterano más Que es este de aquí Que es el golpe mortal Que no es tan fachero No es la gran cosa Pero lo mismo Pero más barato ¿No? Y tenemos también por aquí chicos El pase de dragones Que es otro pase Muy llamativo Muy facherísimo Y esto de aquí Loco que también Es algo muy veterano ya Algo exclusivo La gloria antigua Tú lo tienes amigo Creo que este es súper raro Esto no lo he visto tampoco En varias cuentas No he llegado a ver Esta skin de aquí Yo no lo tengo en mi cuenta principal Y en muchas cuentas Que yo he ingresado Esta cuenta de aquí No lo he encontrado Continuamos rápidamente Con otro pase veterano más Que es el antibombas El pase de egipcios Que también lo tiene mi bro Muy facherísimo Tiene hasta la cabeza Este caballito Loco Con una sonrisa Muy fachera Vamos a ver rápidamente Y no chicos No tiene el sakura Loco No tiene el destructor No tiene el pase del gamer Y estoy viendo bien Para que luego no me digan Tyson si estaba ahí El sakura Y no lo viste bro Miren chicos Tiene muchas cosas actuales Tiene 323 cabezas Loco Pero Que no encontramos Más pases veteranos Tenemos el diablito Que también es algo Muy pedido por la comunidad Muy facherísimo Muy bonito Pero nada Loco No tiene No hay No existe El sakura No hay No existe Como no hemos podido encontrar El pase del sakura Me da una gran curiosidad De saber Desde que temporada Empezó a jugar En esta cuenta Yor Loco Y es por eso Que rápidamente Vamos a ir al perfil Y vamos a ir a los fondos Vamos a bajar Lo máximo posible Y espero que todos Hayan podido dejar Su manito arriba Para continuar Ingresando a más Con el pase del sakura Pero no lo compró No compraron Los primeros pases Tiene fondo de heroico La temporada 3 Cura mi loco Que rayos es eso Yo sé que hay algo Que muchos de ustedes Quieren saber Será que Yor Chicos Tiene todas las armas Evolutivas Recuerden que Fue expulsado del programa Por unos meses Será que le falta alguno Vamos a comprobarlo En este momento Vámonos a dirigirnos De frente a las armas Evolutivas Mi loco Y quiero que me digas En los comentarios Si tu crees que Tiene todas loco Miren chicos La Grossa Si lo tiene al máximo La MP40 También al máximo La M1014 También lo tiene al máximo La Thompson Nivel máximo A N94 Lo tiene Pero mira mi loco No tiene los puños No tiene el puño Loco evolutivo Crack Esto yo si lo tengo ¿Era porque lo habrán sacado De programa de influencers Y se perdió De esta colaboración? Mira loco Este skill Le falta a Yor La M41 Si lo tiene La escopeta Dos tiros Tiene todas creo Solamente creo que Le faltan los puños Amigo Mira loco La M1014 Tiene la Cobra Creo que todo lo tiene al máximo Si bro La K47 Y la OMP Lo tiene A ver La UMP Lo tiene también Bueno Esta es otra UMP Solamente lo único Que le faltaría a Yor Para tener todas las evolutivas Son los puños De dragón Pues si wey No mames Chicos Otro dato Muy perturbador Es saber amigos ¿Quiénes tiene agregados De influencer El youtuber Yor Loco Es por eso Que en este momento Vamos a descubrirlo Mi crack Y aquí lo tienen chicos Abre tu ojo Mi loco Que aquí en destacados Podemos saber La cuenta del Danonino Más conocido Como Hectorino Aquí tienen loco Está verificado Aquí tiene también A otro loco Que se hace llamar Mi Crick Que yo creo Que es el Crick Si bro Al parecer Se trata de Crick Lo tiene también Agregado Mi loco Vamos a bajar Un poquito más Y también encontramos A otro Influencer más Llamado Danny Gamer Locos Ojito ahí Crax Bajamos un poco más Y tenemos a Mr. Steven Pero no sabemos Si es el verdadero O no Vamos a inspeccionarlo Para saber Si es el verdadero Crax Yo creo que si es ¿No? Quiero que me dejan Ustedes en los comentarios Y es el verdadero Mr. Steven Por el ID Yo creo que si es Loco Y es el verdadero Mr. Steven Crax Tiene casi Medio millón De likes A la bestia Loco A la bestia Hola 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 Vendido Me caes mal Ojalá Te mueres ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué dices hoy? Nada bro No te quedas Bueno Jugamos una partida Así nos despedimos De la cuenta De Jormi Logo Con tafa De disparos A la cabeza Del 83.33% Así es que Mi loco Espero que les haya gustado Mucho El video Del día de hoy Y si es así Espero que puedas Dejar tu like Ahora mismo Y dime en los comentarios ¿Qué cuenta De otro youtuber Te gustaría Que Tyson Se infiltre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!